El delincuente armado con un cuchillo asaltó una pastelería, sin importarle que dentro del establecimiento hubiese un niño de 8 años retirando su torta de cumpleaños. La ilusión de este niño de 5 años por recibir la torta de Ben 10 en el día de su cumpleaños fue destrozada por este delincuente, apodado el Loco de la Franela. Observen cómo de su bolsillo saca un cuchillo de cocina que tenía envuelto con una franela de color naranja. El niño queda petrificado al ver el arma pulso cortante. Su mamá y las trabajadoras de una pastelería, ubicada en la cuadra 3 de los próceres en Surco, también quedan aterradas. El delincuente exige que le entreguen el dinero de la caja. Saca un cuchillo con un pañito anaranjado y en ese momento nos dice, dame el dinero. Tenía un puñal muy grande, un cuchillo muy grande ese hombre, así de este tamaño y con filo mucho más grande. La mamá coge a su hijo de la mano e intenta salir del local, pero el sujeto, siempre amenazante con el cuchillo, la detiene. Temía que la mujer saliera a pedir ayuda. El ladrón gira su mirada hacia la caja y es ese instante que es aprovechado por la mujer para escapar junto a su hijo, quien no deja de ver la terrorífica escena. En total, se llevó más de mil soles de las ventas del día. Se le ve su cara, una persona blanca, como de un metro setenta y cinco, ochenta, cabello largo por acá, un poco narizón. Y me dijo, no salgas dentro de diez minutos porque hay unos patas allá afuera en moto. Si sales, ya vas a ver. Esta no es la primera vez que este local, ubicado en la bolichera, es asaltado. Hace un mes, el mismo delincuente, apodado el loco de la franela, atacó bajo el mismo modus operandi, con el rostro cubierto y con una franela de color naranja envolviendo su afilado cuchillo. En aquella oportunidad, se llevó más de cinco mil soles que estaban destinados para pagos de mercadería. El pata saca de su ropa y viene con un trapo y amenaza a los clientes. Que también es el mismo sujeto que robó acá en precursores. Es por este sentir que el dueño de esta pastelería hace el siguiente pedido. Somos vecinos que cumplimos con nuestros arbitrios, con todos los pagos que nos da la municipalidad, pero también que hiciéramos que parte de ellos replanteen la forma de, de repente, de protegernos. Estas cámaras de seguridad servirán para que la policía pueda identificar a este peligroso individuo, que bajo el mismo modus operandi, tiene amenazados a varios negocios de la bolichera.